Y cuando te vi, supe que no era para mi, seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí, a acercarme y decirte que Cuando te besé, viajé, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo, baby Todo comenzó, caminando en la calle, me apretaste la mano y eh, eh, eh Sentí, sé que no sé, que no sé, que de qué tanto hablé No pensé que fuera a suceder, todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte y me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte, quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte, nací para amarte, quiero volver a besarte, ¿por qué? Y cuando te besé, eh, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, eh, eh, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Qué pasó? ¿Mack? ¿Quién? Mis ojos con las manos bien arriba, haciendo así ¿Hay un más? Por el venganos, pero te vi a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te pido por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Aquí Viajé Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo ¿Qué pasó? Un maquín Estuvo con la mano bien arriba haciendo así Ay, Dios mío No, 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 no Gracias.